Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué tenemos a la doctora hoy? Pues porque, bueno, ella tiene una amplia experiencia en cuestiones del tema de violencia familiar, pero también ha trabajado mucho en las situaciones de la prevención de la violencia familiar y también ha trabajado en la cuestión de la contención. Porque imagínese usted que muchas personas que trabajan en este tema, pues también reciben un impacto muy fuerte de estar en el área, ¿no? Entonces, ellas también necesitan, pues, tener cierta contención para salir lo menos afectados, lo menos afectados posible. Entonces, también es importante pensar en las gentes que atienden, en los profesionales, las profesionales que atienden a las personas que están con el tema de violencia familiar, viviendo una situación de violencia familiar. Entonces, en un momentito vamos a pasar a la entrevista con la doctora. Y déjeme decirle, recordarle que, bueno, en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos una amplia opción a través de nuestras redes, una amplia opción de cursos, de material informativo, en el que usted puede asomarse, puede asomarse a nuestras redes y puede encontrar desde cursos virtuales, puede encontrar también desde diálogos, reflexiones con especialistas, puede encontrar también notas interesantes. Y bueno, puede encontrar también una cuestión de efemérides. Y déjeme decirle que hoy, 5 de septiembre, a nivel internacional, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es importante, es importante destacar todas las aportaciones que hacen estas mujeres porque son portadoras de una herencia cultural y ancestral que nos ha dejado mucho, que nos ha dejado mucho como país, como nación. Entonces, ellas son estas portadoras en sus comunidades. Pero aparte, hay quienes han luchado mucho por la defensa de una vida libre de discriminación y una vida libre de abusos. Por eso, pues hoy las recordamos, las honramos en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Más adelantito vamos a platicar con una compañera que, bueno, ha trabajado mucho con estas comunidades indígenas. Entonces, también nos estará hablando de qué hace falta para atender a estas comunidades. Vamos a ir entonces a la entrevista con la doctora Marina Duque porque ya, este, pues queremos que nos platique de este tema que le comento. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Sí, muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un gusto que esté aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Pues, maestra, sí, mire, me gustaría empezar con esto. A raíz de esta situación de confinamiento que estamos viviendo, que pues ya tenemos casi seis meses, es importante o se ha visto difícil mantener una convivencia armónica entre las familias, pues en un periodo largo hay una situación de que pues permanecen juntos muchas horas o prácticamente todas las horas del día. ¿Por qué es difícil, maestra, mantener esta armonía en casa? Sí, bueno, según las cifras, según lo que hemos recabado como información de las instituciones, ¿verdad?, encargadas de esto, pues sabemos que se ha disparado esta cuestión de la violencia, ¿verdad?, en casa. Y aquí podemos atribuirlo, por ejemplo, al aumento del estrés, al deterioro de las condiciones de vida, ¿sí? O sea, podemos hablar de que en muchas situaciones, pues, han tenido que ser reajustados o despedidos de sus empleos, lo que incrementa, pues, una preocupación también por el aspecto económico de cómo salvar el día, ¿verdad?, cómo salvar todos los gastos que se tengan que originar. También, pues, estamos hablando del hacinamiento. Anteriormente, pues, no había estas condiciones de convivir diariamente, las 24 horas todos juntos, y ahora como que esta cuestión de hacinamiento, sobre todo cuando las casas son muy pequeñas, ¿verdad?, propicia también o es una de las condiciones que están incluyendo, ¿no? También, pues, podemos hablar del quiebre de los sistemas de apoyo comunitario, o sea, como están más enfocados, en este caso, a la atención de la salud, a la atención de la pandemia, como hay más preocupación para salvar esto, este, entonces, podemos ver que ya el apoyo que había anteriormente o el recurrir a estos sistemas de apoyo, pues, ya no es tan fácil, ¿no? Las condiciones de vida estrechas y difíciles, también, este, vemos que esto todo hace que se sitúen a las víctimas en un entorno donde no cuentan con un acceso adecuado a servicios por la misma cuestión del confinamiento, ¿verdad? Así es. Pero también otra cosa que es muy importante señalar, me parece, que el incremento de la violencia tenemos que encontrarlo, ¿verdad?, este, un poquito, para poder entenderlo, en torno a tres factores. Uno es el estructural, otro es el control y otro es el aislamiento, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? En lo estructural es todo aquello social, es todo aquello que está instalado como aquellos roles de género que se tienen que llevar a cabo, cuando estos se convierten en estereotipos, cuando se endurecen y no puede salir, ¿verdad?, de este estereotipo, o sea, por ejemplo, la mujer tiene que ser siempre la que se haga cargo de todas las cosas del hogar, no solamente ella, la mujer, la mamá, la pareja, etcétera. Ese sería un estereotipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rol de género, bueno, dice que la mujer tiene que estar más al cargo de las cuestiones de casa y entonces, en ese sentido, un estereotipo es solamente ella tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que el control, además, va a facilitar el sometimiento de la mujer a los dictados y a las referencias que el agresor impone, ¿verdad? Y entonces, el agresor tomará como base, pues, justamente esta cuestión de los estereotipos. Yo soy el que controlo, yo soy el que defino, yo soy el que mando, yo soy el que digo y yo soy el que tengo todo el poder aquí en mi casa, ¿verdad? Y otra de las cosas que tiene que ver con esto es el aislamiento. Dentro de las estrategias de control, el agresor juega entonces con todas estas situaciones que se vivieron o que se viven y entonces hace, como tiene todo el control, va a aislar a la mujer, ¿verdad? Lo suficientemente para que entonces ahora no reciba ese apoyo externo, que es un apoyo externo que puede provenir de la familia, que puede provenir de las amistades, de su entorno, si es que trabajaba, del entorno laboral. Es decir, que se aumenta el control para, bajo estas condiciones, conseguir impunidad para todas las violencias que él ejerce, ¿no? Entonces, en este sentido, el confinamiento, ¿verdad?, resalta todas aquellas formas, en este caso, que estamos hablando ahorita de control, de aislamiento, ¿verdad?, que permiten, por lo tanto, que la mujer no tenga el acceso a veces a hacer la denuncia, a veces a poder salir de esta situación, ¿verdad? Y el agresor, bueno, es como si estuviera en este caso con esta cuestión de aislamiento dictado también por una instancia social más alta, ¿verdad? Nos dicen, quédate en casa, quédate en casa, y entonces esto, pues le facilita a él seguir con impunidad con toda la violencia que podía haber ejercido antes, o que ahora, por ejemplo, puede resaltar o puede aparecer, ¿verdad?, como una violencia que antes no se había aparecido, pero que ahora bajo estas condiciones empieza a aparecer, ¿verdad?, por todas estas condiciones que decía ahorita. Y bueno, es una situación, entiendo entonces, doctora, que estaba ahí como retenida, ¿no?, o sea, que hay un comportamiento violento de parte del agresor, generalmente, pues que estaba, digamos, acallada, quizá, y entonces esta situación lo viene a detonar. No es que el confinamiento en sí, este, haya provocado, ¿no?, esta situación. Sí, el confinamiento viene a potenciar, vamos a decir, ¿verdad? Así es, así es. Se potencia, este, toda esta serie de situaciones que mencionaba, y entonces hace que aparezca, ¿verdad?, con mayor fuerza. Quizás en algún momento el agresor, este, podría ser alguien que con ciertos comentarios o con ciertas estrategias, este, muy disfrazadas de control, ¿verdad?, pues más o menos, este, llevaban una convivencia pasable, vamos a decir, ¿no? Pero ahora, con esta cuestión de aislamiento, con esta cuestión de, este, de estrés, o con este temor, ¿verdad?, este, por las condiciones de vida, de, de la, lo económico, ¿verdad?, de todo esto, puede ser que ese sujeto, ¿verdad?, ahora rellieve a cabo, ¿sí?, este, con mayor nivel las agresiones y no solamente se pueda quedar en esas agresiones así como medio disfrazadas, sino que ahora, ¿sí?, por el estrés y por todo lo que esto conlleva, ¿sí?, puede empezar a ejercer violencia física, puede empezar a ejercer violencia sexual, puede ejercer, este, digamos, violencia psicológica, o sea, todo esto que, este, se potencia por toda esta serie de condiciones. ¿Qué daño nos siguen haciendo, doctora?, ¿qué daño nos siguen haciendo, este, pues esta cuestión de los estereotipos y de los roles de género, ¿no?, ya lo mencionaba usted al principio, entonces, en una situación como la que estamos viviendo, pues, también lo refería usted, pues se potencian todas estas situaciones. No hemos aprendido a transformarnos, no hemos ido a, a, a evolucionar, diría yo, incluso, ¿no?, no hemos, no hemos podido ir cambiando esas estructuras, que, pues, ahí está comprobado, ¿no?, que han, han hecho, este, que las mujeres, pues, vivamos en situaciones de discriminación y en situaciones de violencia. Sí, desafortunadamente, no, fíjese, si recuerda, este, cuando inició la pandemia, estábamos en una situación muy fuerte de violencia de género, estábamos, este, con toda esta aparición de asesinas, de feminicidios muy, muy impactantes, ¿verdad?, estaba todo este movimiento de, del, del salir a las calles a protestar por estos feminicidios, y había todo un número, ¿verdad?, de, este, de casos, de denuncias, etcétera. O sea, estábamos en un momento, este, muy fuerte de, de violencia de género, ¿no? Aparece esto de la pandemia y entonces, imagínese, pues, todo eso que estaba ya presente como sociedad y que estaba dándose, este, estaba mostrándonos, ¿no?, el nivel del efecto de esta violencia de género, aparece el confinamiento y entonces, ¿verdad?, pues, aparece con mayor fuerza esta, este, es decir, como la, el peligro, el riesgo, ¿verdad?, entonces, de seguir viviendo esta situación, pero sin la posibilidad, entonces, de poder utilizar los recursos externos como para poder hacer esa denuncia, ¿verdad?, entonces, es decir, como que el agresor se sintió, este, en este caso con, como con esa libertad, vamos a decir, de poder aislar y de poder, este, controlar, ¿verdad?, justamente por el mismo, por el mismo aislamiento y ejercer ese control. No hemos podido como sociedad, a pesar de que ha habido mucha, mucho movimiento y ha habido mucho, mucha denuncia acerca de esto, de poder cambiar estos estereotipos, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de la sociedad, pues, son los movimientos más difíciles, ¿verdad?, porque implica cambiar toda una estructura social. Así es. Y bueno, entonces, es un tema que no hay que dejar de lado, porque fíjese que estamos hablando de una de las principales víctimas, que son las mujeres, pero también hay otras víctimas, que son los hijos y las hijas, las y los menores. Así es. Este, lo grave también de esto, además de la cuestión de la violencia hacia la mujer, son las consecuencias de la violencia hacia los hijos, porque, pues, los hijos son los que están siendo testigos, son los hijos que pueden ser testigos de esta violencia o pueden recibir también esta misma violencia, ¿verdad? Y recordemos también una situación que es muy importante. Ante una situación de este nivel de estrés, hay un nivel también de tensión tan importante de parte de la mujer que también la mujer, ¿verdad?, así como desesperada o como no sabiendo también qué hacer, este, llega en este caso a ejercer también violencia, ¿verdad? Pero es en el sentido de, este, ante esta desesperación, ante esta frustración de la misma situación, puede ejercer esta violencia violencia a través de gritos, a través de órdenes, ¿verdad?, este, muy exageradas a los niños, ¿sí? Y entonces, pues, los niños enfrentan la violencia que ejerce el agresor, este, que puede llevar también a la violencia a la violencia física, ¿verdad? Y también tendrá que enfrentar la violencia que puede recibir como parte de esta situación de detención de parte de la mamá. Entonces, los niños también, este, llevan esa, esta parte, ¿verdad?, de vivir la situación de la violencia. Y una de las cosas también que tenemos que considerar en torno, así como con los niños, ¿verdad?, este, otra de las cosas que tenemos que considerar también es cómo la mujer al estar, ¿verdad?, en esta situación cotidiana de violencia, estarla recibiendo, recibiendo, aparte de la situación, de las, de los efectos físicos que esto conlleva, pues, lleva también efectos psicológicos. Claro. Tarde o temprano, este, una de las cosas que se ha, este, visto, la mujer puede entrar en esta situación de depresión, ¿verdad?, esta situación de desánimo, de baja autoestima, ¿verdad?, de no mostrar como interés, de no tener como la fuerza, ¿verdad?, para hacer las cosas cotidianas que tiene que hacer ante ya el cansancio, ¿verdad?, ante este cansancio tan severo, de estar lidiando, ¿verdad?, por un lado con el agresor, por otro lado de tener que cuidar a los hijos, ¿verdad?, y de tener que hacerse cargo de todo lo que se supone que ella tiene que hacer, ¿verdad?, tiene que hacerse cargo del hogar, de la limpieza, de la comida, tiene que hacerse cargo de estar al tanto de los niños en la escuela, ¿verdad?, entonces es una carga, es un estresor bastante fuerte, ¿no?, este, que llega a un debilitamiento emocional muy importante. Claro, doctora, sin embargo, afortunadamente hay, este, organismos, instituciones que pueden apoyar todo este tipo de problemática que se está enfrentando actualmente. Desde la Facultad de Psicología, por ejemplo, ¿están ofreciendo ahorita los servicios? ¿De qué manera las personas pueden acercarse? Pueden acercarse a través de, este, la liga que conecta con www.sapsi.com.mx. Ahí se pueden conectar donde dice la cuestión de los, de los servicios, y están de los servicios psicológicos, y ahí está una, hay varias líneas de atención en donde se puede atender a través de, este, de la atención en línea o a través de atención en llamada, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de atención a las personas que sientan, ¿verdad?, que, que necesitan, que están requiriendo de una escucha, que están requiriendo de poder ser atendidas ante toda esta, este, situación que están viviendo, pueden acudir a estas líneas, ¿verdad?, que tiene la, la Facultad de Psicología para dar servicio a la comunidad. Perfecto, fíjese, también en el sector salud, por ejemplo, es otra opción, y claro, en el Instituto Estatal de las Mujeres, les repito, las líneas telefónicas donde se está atendiendo las 24 horas del día, y también a través de mensajes de WhatsApp, 811-300-5391, 811-300-4875, 811-300-5006, 811-783-8350, 811-784-5253. Por parte de la Facultad de Psicología, doctor, ¿algún teléfono, alguna línea telefónica? Este, no, ahorita no, no está atendiendo el día telefónica. Muy bien. Porque no hay personal que esté físicamente ahorita en la unidad de servicios psicológicos. A través de, a través de virtual, ¿verdad? A virtual, exactamente. Muy bien, perfecto. Pero bueno, ahí hay opciones, ¿verdad, maestra? Ahí hay opciones para que la gente se acerque y que no deje escapar, y entonces si empiezan a ver algunos episodios, que se actúe inmediatamente y se pida asesoría, se pida ayuda de servicios profesionales. Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Esto, esto que señala, es importante que puedan, este, tener, ¿verdad? Claro que hay opciones de atención, que hay opciones en donde cuando sientan que algo está pasando, que, que el nivel, ¿verdad?, de estrés, o el nivel de, de ansiedad, de angustia que puedan estar viviendo ante esto que les ocurre, ¿verdad?, este, se dirijan, ¿verdad?, este, puedan tener ese canal, ¿verdad?, de comunicación que les permita entonces poder, este, hablar de esto que está sucediendo y de tratar de encontrar entonces una manera diferente de poder enfrentar esa situación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que no se queden con esa, este, con esa tensión, que no se queden con esa, este, sensación de que no hay salida y que puedan acudir entonces a esta posibilidad de atención. Así es, porque, pues esto yo creo que todavía resta, ¿no?, para que pueda volver a la normalidad o a la nueva normalidad. Entonces, pues tenemos que estar, pues muy alertas, pero también no esperar, ¿verdad?, doctora, no esperar a que se lleguen a este tipo de situaciones, sino sobre todo prevenir, prevenir para el beneficio, pues personal, individual, familiar, pero colectivo también como sociedad. Exactamente, sí. Como usted lo dice, quizás el tiempo más fuerte, a lo mejor ya pasó cuando la cuestión del aislamiento estaba más, este, más fuerte, ¿verdad?, cuando era ya ahorita, pues sabemos que la gente ya puede tener mayor posibilidad de salir, ¿verdad?, con todos los cuidados necesarios, etcétera. Pero sin embargo hay que recordar que en ese periodo de aislamiento tan, este, tan fuerte, ¿verdad?, pudo haberse tenido, ¿verdad?, este, esa, esa situación de tensión tan importante y que los efectos de eso, ¿verdad?, pueden empezar a aparecer ahora, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se sienten, ¿verdad?, porque podemos hablar de lo que se vive en el aislamiento, pero también después del post-aislamiento hay efectos importantes, ¿verdad? Así es, hay que estar muy atentas con eso también, atentos y atentos. Le agradecemos mucho, doctora Marina Duque, que haya estado hoy con nosotras aquí en Hablemos de Igualdad. Gracias. Gracias a usted, buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, y aparte de agradecerle a la doctora Marina Duque, también le agradecemos a quienes nos están escuchando a través de las redes, quienes nos han estado siguiendo a lo largo del programa, un saludo a Juan Medellín, a Moni Gámez, Laura Rodríguez, Juan Inaba, también a Reina Ramírez, Martín Segura, a Magda Martínez, a Alicia Martínez, a Romelia Aragús, a Olga Miriam Contreras, a Gloria Viera, Rodolfo Rodríguez, a Greta Barra, a Paola Picasso, y pues bueno, a toda la demás gente que se sigue conectando, también a Katy Betancourt, y a Gloria Videre Alfaro, también muchas gracias por escucharnos, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Para atenderte directamente, tenemos el módulo de atención aquí en cabina. Comunícate y nuestras especialistas resolverán tus dudas. Tú nos escuchas, nosotros te escuchamos. Juntos somos Libertad ciento dos punto uno FM. Para ti, para todas y todos. En Nueva Alianza Nuevo León, estamos comprometidos con los jóvenes y queremos que tu voz se escuche fuerte. Acércate, te invitamos a que formes parte de nuestro partido. Nuestra afiliación es permanente. Somos un partido diferente y cercano a la gente. En nuestras manos está el generar un cambio positivo en la sociedad. Como jóvenes tenemos la oportunidad de tomar el control y dirigir el rumbo del Estado. Súmate y alza tu voz. ¿Jalas o qué? Nueva Alianza Nuevo León. Consumía chochos, perico y monas. A mis doce años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcificé todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Buenos días compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años. Estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo. Me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Yo ya me di cuenta de que esto del virus va pa' largo. Escuelas, parques y negocios cerrados. Muy triste todo. Y es que el gobierno no va a venir a ponernos el cubrebocas o a lavarnos las manitas. ¡No! En los hospitales hay gente bien grave muriéndose. Y esos irresponsables que salen a la calle sin cubrebocas. Cuando llegan al hospital son buenos para reclamar que los atiendan. ¡Qué poca! ¡Hagamos lo que nos toca! Gobierno Ciudadano de Nuevo León. Radio Nuevo León en contingencia. Hola, soy Yasmin González, locutora del programa En Sintonía, que se transmite aquí en Radio Nuevo León. Hace varias semanas estamos viviendo una contingencia de salud por el virus de COVID-19. Para no contagiarnos, lo mejor es atender las medidas de seguridad que nos piden. Por favor, quédate en casa. Comunícate a cabina al ochenta y uno veinte veinte veinticinco trece o al ochenta y uno veinte veinte veinticinco cuarenta. Los módulos de atención del Instituto Estatal de las Mujeres están distribuidos por todo el Estado. Ubica el más cercano a tu domicilio. Llámanos al veinte veinte noventa y siete setenta y tres al setenta y seis. Alcanzar la igualdad es asunto de todas las personas, mujeres y hombres. Te esperamos en el Instituto Estatal de las Mujeres en cinco de mayo quinientos veinticinco oriente entre Escobedo y Zaragoza. En el edificio Elizondo Paes, centro de Monterrey. En el Instituto Estatal de las Mujeres estamos para atenderte, asesorarte y acompañarte. Y bueno, siguiendo con los saludos, les agradecemos que nos sigan en la transmisión de Hablemos de Igualdad. A Maricruz UH, a Deca Copitz, también a Gladys Martínez, a Alejandro Díaz, a América Terán, Rodolfo Rodríguez y Jessica Ferreira. Muchas gracias por seguir en sintonía aquí con nosotras en Hablemos de Igualdad. Y fíjense que estamos platicando de los impactos en el tema de la violencia familiar que ha ocasionado esta pandemia, este confinamiento. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en Nuevo León de enero a julio hay un reporte de violencia familiar por mil ochocientos ochenta y nueve casos. Pero fíjense que las cifras que tenemos nosotras en el Instituto Estatal de las Mujeres nos reflejan mucho. Nos dicen que ha habido un incremento muy importante. Por eso tenemos con nosotras para la siguiente entrevista a la licenciada Soyla Mata. Ella es jefa del programa de atención ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres. Y queremos platicar con ella para que nos diga cómo se está viendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres toda esta situación de incremento de violencia familiar. Bienvenida, licenciada Soyla. Mucho gusto. Gracias, Sonia. Gracias por el espacio aquí en tu programa. Y bueno, agradecerle a todos nuestros radioescuchas que están al pendiente de esta información tan importante que ahorita vamos a compartir. Así es, porque bueno, ha estado en una actividad intensa el área de atención del Instituto Estatal de las Mujeres, porque los casos pues ahí están. El problema sigue y en muchas situaciones, como lo veíamos, pues se ha incrementado. Entonces, por eso esta estrategia de estar todos los días las veinticuatro horas para precisamente alcanzar a dar ese servicio que se necesita. ¿Qué es lo que ustedes han observado en el transcurso de estos ya casi seis meses que tenemos con la pandemia? ¿Qué impactos ha tenido desde la estadística que maneja el Instituto Estatal de las Mujeres? Sí, pues fíjate que desafortunadamente pues la violencia, sobre todo ahorita vamos a hablar de la violencia familiar, no de la violencia de género, porque nos vamos a enfocar a la violencia familiar, que es un grave problema que ha estado presentando el estado de Nuevo León. Entonces, ahorita con la pandemia, pues desafortunadamente los casos de riesgo se han incrementado en un 30%. ¿A qué me refiero con estos casos de riesgo? Que anteriormente, bueno, sí ya teníamos casos de violencia familiar, sin embargo ahora con la pandemia y el confinamiento, pues estos casos se han presentado con un mayor riesgo para las mujeres, en el sentido de, pues primero de que no pueden, como lo decía la maestra Marina, Marina Duque, que las mujeres hoy en día pues no pueden salir a pedir estos servicios que anteriormente lo hacían en nuestras sedes. Entonces, el confinamiento, el aumento de las situaciones, por ejemplo, de la pérdida del empleo, de parte de la pareja o de ellas mismas, el encierro, ha aumentado estas situaciones que las ponen en una situación de poder, de que el agresor puede causar un riesgo mayor en sus vidas o en las de sus hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, de enero a marzo, te quiero compartir que habíamos solicitado órdenes de protección y estas órdenes fueron 54 en tres meses, ¿sí? A la fecha, a término del mes de agosto, en total hemos solicitado los abogados y abogadas 405 órdenes de protección, ¿sí? Que equivale a que 405 mujeres pueden estar ahorita viviendo tranquilamente en sus casas, que es como debieran estar siempre, no solamente con la ayuda de un orden de protección, y están viviendo de manera tranquila y se sienten en libertad. Así nos lo han expresado en esos testimonios que nos dan al momento de que se materialice esta orden de protección, que quiere decir que una autoridad judicial va y saca al agresor de manera temporal del domicilio donde están habitando. Y el fin es precisamente terminar o dar por concluido un episodio más de violencia y que las mujeres estén tranquilas, pudiendo decidir qué es lo que quieren hacer con sus vidas, decidir qué es lo que sigue para hacer este otro juicio, para llevar a cabo un juicio de divorcio, para llevar a cabo un juicio de alimento. Qué importante este recurso, porque seguramente me atrevería a decir que pues ha salvado vidas, ¿no? Sí, fíjate que sí, precisamente por eso pues le hemos apostado a atender prioritariamente las situaciones de emergencia, no sin dejar de lado otras cuestiones legales y que también tienen un impacto en la vida de las mujeres, que es la violencia económica, ¿sí? El hecho de no dar el recurso, el hecho de no dar alimentos, el hecho de quitarte tu sueldo, el hecho de no atender las necesidades de tus hijos e hijas también es un tipo de violencia y que esto nosotras como abogadas y abogados lo traducimos en la tramitación de los juicios de alimentos ante las autoridades judiciales. Y estos juicios de alimentos a la fecha se han promovido 640 solicitudes, bueno, demandas de alimentos, y que esto también, como te decía, tiene un impacto negativo en las mujeres porque las privan de la cuestión económica y sin dinero, pues no hacemos nada, ¿verdad? Y está en riesgo su salud, pues el retirar el alimento, el no cubrir las necesidades básicas, pues también es un acto de violencia. Y un aspecto bien importante también, Soyla, es la cuestión emocional, ¿no? Ya lo decía también la doctora Marina. Así es. Es bien importante y también el instituto lo está atendiendo. Así es, mira, también sí quiero resaltar que anteriormente, antes de la pandemia, se atendían, obviamente se atiende de manera psicológica, pero ahorita con la pandemia, pues se han atendido más casos que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ansiedad, y que no necesariamente implique una situación de violencia, ¿no? Hemos atendido a mujeres que no están viviendo violencia, pero perdieron su trabajo, o tienen enfermos, familiares enfermos con el COVID, y todo eso va afectando tu salud emocional. Y, pues bueno, también como lo comentabas tú en el anterior segmento, que también pues los profesionistas pueden caer en estas situaciones de depresión, de ansiedad, también por el mismo confinamiento, y eso es importante de atenderlo. Por eso tenemos las contenciones emocionales cada mes, y aparte pues se les pide a los y las profesionistas que tengan su proceso psicológico de manera individual. Solo así, pues podemos seguir atendiendo de manera cálida, ¿verdad?, y eficiente a nuestras usuarias. Ahí está el impacto, al menos en esta estadística, pues de esta situación, obviamente el primer impacto es en la salud, ¿no?, pero bueno, hay muchas otras variables. Estamos hablando también de salud emocional, de salud física. Entonces, ¿cuál sería el panorama, Soyla, que ustedes ven una vez que pues pueda más o menos recomponerse esta situación? Es decir, los servicios van a permanecer, ¿y cuál sería el panorama que ustedes esperarían después de post-contingencia? Sí, pues fíjate que ahorita pues nuestros servicios obviamente se modificaron, ¿sí? Anteriormente las usuarias iban de manera presencial a nuestras sedes. Ahora en la actualidad del área legal van los abogados y abogadas a las casas de las usuarias, o cercanos a los domicilios de ellas para la presentación, recabar firmas y presentar las diversas solicitudes y demandas que ellas necesitan. En virtud de esta pandemia también tuvimos pues obviamente que seguir atendiendo y no solo de manera presencial sino también telefónica y por eso se habilitaron cinco líneas telefónicas que hasta la fecha pues han funcionado las 24 horas. El panorama que nosotros visualizamos que a pesar de que regresemos a nuestras sedes o a tener esta nueva normalidad, yo creo que va a ser necesario que las líneas de atención permanezcan porque si bien atendemos en un horario de oficina de ocho a cinco, sin embargo pues hemos detectado ya con estas líneas que hay episodios violentos que viven las mujeres después de las seis de la tarde y en la madrugada. Entonces en esos momentos pues tienen que estar ahí al pendiente para atenderlas y en este caso la idea es que permanezcan estas cinco líneas telefónicas. Además, aparte también ahora en el mes de agosto iniciamos una labor de coordinación a través de la licenciada nuestra presidenta Marta Cecilia Reyes en coordinación con el secretario de Seguridad Pública para poder tener un módulo de atención en los espacios del C5 que atienden el 911. Esto es muy importante porque también ellos atienden estas emergencias, sin embargo pues no había un seguimiento o un abordaje especializado y multisectorial como en este caso desde trabajo social, desde psicología y desde el área legal. Entonces ahí hay cuatro personas del Instituto Estatal de las Mujeres que están atendiendo estas llamadas y a su vez ellas los pasan a los equipos para recibir la atención integral. Entonces pues estas dos estrategias son muy importantes de que continúen a pesar de que regresemos el 30 o el 100% del personal a las actividades con esta nueva normalidad, sería necesario que permanezca este trabajo colaborativo. Ahora también quiero comentar que estamos trabajando también gracias a la coordinación de la presidenta ejecutiva con la fiscal de feminicidios en una actividad donde la fiscalía nos está mandando oficios de las usuarias que por una u otra razón su carpeta no puede dar seguimiento, no se puede avanzar porque falta alguna prueba o porque simplemente ellas ya no regresaron. Entonces lo que hacemos es trabajar de manera colaborativa para que nosotras demos ese seguimiento y brindemos nuestros servicios. Pues si bien a través de una denuncia vemos solo el aspecto penal, no necesariamente la fiscalía tiene competencia para ver quizás un juicio de divorcio, una orden de protección o un juicio de alimentos. Por eso nosotros trabajamos con estas usuarias para ofrecerles estos servicios y que de alguna u otra manera pues no se queden sin la atención debida y puedan resolver la problemática. Importante que las mujeres sepan que no están solas. Sí, pues hoy más que nunca estamos con ustedes, a quienes nos escuchan yo siempre les hago la invitación para que si tienen alguna duda o si se están sintiendo mal o si ven que la situación ha cambiado en su relación de pareja o si ven que la violencia ha aumentado, aquí es bien importante detectar a tiempo estas situaciones y que no están solas pero sobre todo que no son las únicas que viven esta violencia porque a veces eso frena el pedir ayuda, el creer que es solamente ella la que está en esta situación. Y aparte otro factor que también puede impedir que las mujeres pidan ayuda es el miedo a que se vaya a enterar el agresor que fueron a pedir ayuda. Entonces esto también es muy importante que sepan que la información que ellas nos dan es confidencial. Y aquí otro dato más importante y que puede incentivar a que ellas puedan pedir la ayuda es que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Entonces yo les hago una atenta invitación a todas aquellas mujeres que nos están escuchando que si están en una situación de violencia, aunque sea y ellas lo vean como una situación mínima o que no les causa ningún daño, así empieza la violencia, a normalizarse y a pensar que no pasa nada pero después se va envolviendo como en una espiral que puede llegar a tener un resultado tan dramático, tan grave como la muerte. Entonces yo les invito a todas aquellas mujeres que nos están escuchando el día de hoy que nos hablen. Hay cinco líneas telefónicas y ahorita se las voy a mencionar para que si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieran recibir un apoyo psicológico profesional, nos llamen, nos pueden llamar al 811-350-06, al 811-348-75, 811-353-91. Son cinco líneas, les dejamos estas tres y las invito para que también vayan y vean en Facebook, visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que puedan tener la información completa y que decidan ya ponerse en nuestras manos para acompañarlas en un proceso de atención integral. Ahí están todos los canales de comunicación para que se contacten y para que sepan, tengan la seguridad de que van a recibir el servicio necesario para la atención de su problema. Le agradecemos mucho, soy la licenciada Soyla Mata que haya estado aquí con nosotros en Hablemos de Igualdad. Sí, muchas gracias, Sonia, por la invitación. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Y bueno, le agradecemos que sigan el programa a Guadalupe Cruz, a María Luisa Rodríguez, a Juan R. Rodríguez, Germán Hernández, Elena Ayala, a Miguel Ángel Torres, a Carolina Ábrego, a Pedro Gilberto Reina, a Aide Sustaita, a Sergio Castillo, a Kenia Mejorado, a Luz Almaguer, a Lisa Morrisey, a Gaby León, a Santiago Castillo, a Génesis Arreazola. Les agradecemos que estén escuchándonos, que estén siguiendo el programa. Vamos a ir a una pausa muy pequeña y regresamos. Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres en los teléfonos 2020-9773 al 76. Entra a nuestras redes y reacciona, comenta, comparte. Te esperamos en MujeresNL. MujeresNL. Seguimos, seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Ya en el último segmento de nuestro programa, le recuerdo que hay que seguir cuidándonos, cuidándonos a nosotras mismas, cuidando también a las y a los demás, que sea un cuidado colectivo. Recuerde usar el cubrebocas de una manera correcta, el gel antibacterial también, los sanitizantes, la sana distancia. Ahora que ya hay una reapertura al 30%, es importante que sigamos con estas reglas, con estas normas que nos han dictado las autoridades sanitarias, porque es importante estar alertas a que no haya un rebrote de este virus. Entonces, pues por eso es responsabilidad de todas y de todos que obtengamos pues los resultados de menor impacto ya cuando podamos decir que estamos regresando a la normalidad. Le agradecemos que se haya conectado también a Edalia Guerra, que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook de Libertad 102.1. Le decía yo al principio del programa que como estamos también en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, tenemos en la línea a la licenciada Reina Patricio Galván. Ella es responsable del programa PAIMEF. Nos quiere platicar de actividades que están haciendo desde el área de promotoría y bueno, yo quiero aprovechar también para preguntarle verdad del trabajo que hacen también ellos, ellas con las comunidades indígenas. Bienvenida Reina, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto también que estés aquí con nosotras para que nos platiques. Hemos platicado con el área de promotoría en diversos programas, pero para que nos platiques de las nuevas actividades que tienen Reina y para que también invites al auditorio, a la gente, a que se acerque con ustedes porque tienen mucha opción de pláticas y de capacitación. Sí, así es, bueno, actualmente en el área de promotoría pues estamos con dos programas, uno que es el PIMED, que es el programa federal, el programa de apoyo a las instancias de mujeres en entidades federativas. En este programa, pues bueno, es un programa del gobierno federal de INDESOL y promotoría precisamente está en la vertiente B que tiene que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres. Actualmente los LAS y los promotores se encuentran en los cinco municipios que cuentan con la alerta de género tales como Monterrey, Cadereyta, Apodaca, Guadalupe, Juárez. Los temas y pláticas de este programa tienen que ver con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes abordando un poquito el derecho a la intimidad el cual tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil hacia las niñas, niños. En el caso de ciberviolencia pues bueno, también se tocan los temas que tienen que ver con el sexting, el grooming, con toda la violencia digital a través de diferentes redes sociales, teléfonos, etcétera. Entonces son temas para adolescentes que pues actualmente también se hace como muy visible este tipo de violencia. En el otro tema tenemos las relaciones de pareja y prevención del embarazo adolescente. Pues se tocan todos los derechos sexuales de los lácidos adolescentes así como la prevención del embarazo, las infecciones de transmisión sexual y abordándonos un poquito en el autocuidado y la responsabilidad del ejercicio de la sexualidad. El otro tema es la conferencia sobre la alerta de género contra las mujeres y prevención del feminicidio. Bueno, pues en este caso se abordan todos los tipos de violencia, los espacios donde se dan las violencias, el violentómetro, el ciclo de la violencia y pues obviamente la violencia extrema, que tiene que ver con el feminicidio, pero justo abordamos todos estos temas para identificar los tipos de violencia, para identificar el feminicidio y pues bueno, también que existe una alerta de género en cinco municipios en el estado de Nuevo León para que las mujeres jóvenes y pues adultos también pues identifiquen si están sufriendo por una etapa de violencia o si dicen, bueno, a lo mejor la violencia económica yo no la identificaba como un tipo de violencia o la violencia psicológica que regularmente pues en las pláticas de este tema identifican la violencia como si fuera golpes nada más sin embargo mencionan que desconocen los otros tipos de violencia entonces es un tema pues muy importante porque abordamos justo para que las mujeres pues puedan identificar puedan conocer los tipos de violencia que existen puesto de un abanico muy amplio de temas ¿cómo puede hacer las personas interesadas en recibir ese tipo de pláticas y de capacitación? Ok, bueno, en el caso del programa PaiMesos contamos con una página de Facebook que es PaiMes Nuevo León nos pueden buscar dar like seguir en esa página y justo la semana pasada empezamos con cápsulas semanales que tienen que ver sobre los temas precisamente de la alerta de género femicidio tipos de violencia ciclo de la violencia violentómetro estas cápsulas se publican todos los viernes a las 2 de la tarde donde se aborda alrededor de 10 minutos máximo para dar a conocer los temas en forma muy breve bueno son cápsulas que pueden seguir pero de igual manera tenemos pláticas virtuales por la cuestión del confinamiento a través de Zoom esas pláticas pues son totalmente gratuitas pueden pedir la información a través de la página de Facebook PaiMes Nuevo León o bien al teléfono 81 80 50 47 96 a ver repítelo por favor Reina al teléfono 81 80 50 47 96 pues este tema pues dependiendo de la población pues está dirigida para las dependencias educativas públicas privadas empresas grupos de mujeres o personas que también estén interesadas en el tema nos pueden contactar son temas totalmente gratuitos en Zoom pues no tenemos un límite pues más de 100 personas en dado caso de que sea como un tipo conferencia y pues es de 40 minutos por la por la cantidad que nos da Zoom de manera gratuita pues ahí están las opciones siempre hay alternativas para seguir capacitándonos para seguir actualizándonos pero también para sensibilizarnos y para descubrir e informarnos que hay muchas variantes en el tema de la violencia que hay muchas situaciones que muchas veces no alcanzamos a identificar como violencia entonces es importante que sigamos en el tema que sigamos aprendiendo de este y bueno yo comentaba hace un momento Reina no quiero pasarla la oportunidad que uno de los públicos que atienden son a las comunidades indígenas y como estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena nada más quisiera pues bueno cerrar con esto que nos dijeras cuando han atendido a la población indígena cuáles son como los aprendizajes que han obtenido en este caso ustedes de ellas de las mujeres indígenas ok así es bueno con la población indígena tenemos los temas derechos de las mujeres indígenas el tema de autoestima y pues obviamente la de tipos y ámbitos de la violencia justo esta población pues intervenir con esta población no es tan fácil porque probablemente requiere del conocimiento de la cultura requiere del lenguaje este muchas veces se requiere de un intérprete traductor porque en su mayoría son mujeres adultas que no dominan el 100% el español sin embargo son mujeres que tienen mucho conocimiento en cuanto al tema de los tipos de ámbitos de la violencia que pues han intervenido varias instituciones varias dependencias entonces cuando vamos este pues tenemos como estos estereotipos de que pues a lo mejor no van a saber no van a conocer sin embargo este pues sí sabemos que la gente lo identifica y que sabe a lo mejor los medios también para realizar algún tipo de denuncia lo que sí hemos aprendido en específico con esta comunidad indígena es que aprenden a través de técnicas o dinámicas pues a través de juegos a través de la interacción en cuanto al equipo en este tiempo pues ha sido difícil también como intervenir con esta población por la cuestión de la tecnología como un obstáculo el internet y demás sin embargo en los tiempos pasados que hemos intervenido sí ha sido así como que más de esta cuestión de jugar o de realizar el role playing y que ellas expongan o justamente también explicarnos y posterior ellas nos hacen una retroalimentación es una población que está muy abierta a recibir información a conocer y sobre todo también cuando se necesita algún tipo de apoyo pues ellas también solicitan como el intérprete o el traductor ¿verdad? en casos de legal o atención psicológica pues felicidades sigamos aprendiendo de ellas te agradecemos mucho reina Patricia que hayas estado hoy con nosotras aquí en Hablemos de Igualdad al contrario muchas gracias y por último saludos a María Elber Hernández a Rendón a Riete Minerva Martínez Almadelia Segura a Vero Juaro Ilse Muñoz a Radón a Riete muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando en el transcurso del programa llegamos al final pero le esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Igualdad Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad Estás en Libertad ciento dos punto uno una emisora del sistema de radio y televisión de Nuevo León XHQI FM transmitiendo